Benditas fotos en movimiento. Como comunicador social, hoy por hoy, tengo un teléfono que me ayuda a grabar, fotografiar, lo que yo quiera. Y lo que yo quiera es también hacerme fotos. Vivo aquí en España, vivo en Perú, media familia aquí, media familia allá. Ahora, todos tienen que saber que me he puesto de pie y que salgo y que estoy bien. Una cosa es escribir, una cosa es hablar y otra cosa es verte. Todos y todas tienen sus razones por existir. Esta es una parte de la mía. Y como es mío, y yo lo comparto. Fotos en movimiento. Las fotos en movimiento obviamente se convierten en un video. No buscado, pero sí rescatado.